Música Como cuando te levantas por la mañana y todas las posibilidades están abiertas es el azar el que te asigna unas cartas y durante el día las vas utilizando Música Música Es estos siete siete coches grandes y cuatro pequeños Música Salió del agua y con una gran sonrisa dijo que te lo has creído, ¿verdad? Música 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 Y me quieres hacer creer que es una opción personal pero es mentira, estás metido en este agujero y no puedes salir Música 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 ¿Ves el vídeo este? Música Es el golpe de estado en Níger en 2011 Música 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 Música